Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. Como pudieron ver en el título del día de hoy, voy a hacer otro tutorial de maquillaje inspirado o basado en las tendencias de maquillaje de la temporada de otoño-invierno del 2018 sacadas directamente de Vogue y de las mejores pasarelas del universo. Así que, vamos a empezar. Este es un look súper sencillo, en verdad es lo más sencillo del universo, pero tenía ganas de maquillarme y grabarles un video y así que eso es lo que voy a hacer. Ustedes se preguntarán, ¿quién es este ser humano y por qué está hablando de tendencias de las temporadas? Pues bueno, yo también me lo pregunto. Lo que sucede es que estoy haciendo una revista online, esto sí es un anuncio y en la cajita de descripción están los enlaces para que lo vean, que de hecho salió hoy, primero de agosto. Y bueno, en esa revista estoy, bueno, estoy haciendo esta revista con muchísimos de mis compañeros de la escuela y con mi madre. Trata sobre diversos temas, sumamente interesantes realmente. A mí me interesa leerlos y de hecho ya la leí. No me critiquen por no saber los temas de mi revista, por favor. Por ejemplo, en este primer número, los temas de portada son Vivir un pensamiento existencial, que es básicamente un análisis, un... algo así. Sobre lo que es la vida, analizando, tratando, hablando sobre algunos de los textos más importantes de Camus, Camus, como se pronuncie, y de Sartre, también como se pronuncie. También las 10 tendencias criminales de este 2018, que es un tema muy interesante para ver los problemas de la sociedad, que la sociedad mexicana enfrenta este 2018, la evolución, e intentar solucionarlo a través de conocer esto. Y la automatización y el desempleo, que es un artículo de opinión muy interesante sobre si ser un país más desarrollado tecnológica e industrialmente genera desempleo. Y por qué, y es muy interesante también ese. Y finalmente el último artículo de portada es Biodiversidad, la importancia de preservarla de la extinción. Que es básicamente también un artículo opinativo o informativo sobre la biodiversidad y las especies en peligro de extinción. Pero nuestra revista no se limita a eso, porque pasando la editorial está un texto muy interesante de mi compañero amigo Daniel García Leiva, arroba pulpes-mr, que se llama Gotas. Y es sobre la ebriedad, pero desde un punto de vista muy diferente. Es muy interesante y muy bueno. Tenemos una sección de cine, de música, de moda, de belleza, que esas dos son las que yo me encargo por el momento, de lugares vintage en México, de turismo, de vida saludable, de deportes, de cultura, de comida, ensayos literarios y dos secciones finales muy bonitas también. Un confabulario que son como frasecitas hermosas y un texto al final, igual que al principio, de otro compañero. Y bueno, espero que les den una oportunidad a la revista, la vayan a ver. Y ahora sí, porque ya llevo grabando cinco minutos hablando de esto, vamos a empezar. Lo que les estaba diciendo, de hecho creo, es que en esa revista yo hago la sección de moda y belleza y por eso tengo que estar al tanto de las tendencias. Entonces, básicamente, naturalidad es lo que se busca en este otoño-invierno 2018, pero eso sí con un toque de color. Y eso lo vamos a adaptar a nuestro propio estilo en este video. No sé si puedan ver mi cara un poco rara, pero me sacaron las muelas del juicio, las cuatro. Entonces, estuve muriendo en estos días, en estos... desde el viernes. Entonces, estuve viendo videos de tutoriales y ya quería grabar uno absolutamente. Vamos a empezar poniendo primer por toda nuestra carita. No, solo abajo de las ojeras y donde tenemos más imperfecciones. Ahora, para corregir todas mis imperfecciones, porque no se pueden ver mucho en la cámara, pero tengo un buen de como marquitas de acné y mi cara está roja y aparte pues tengo los poros abiertos. Bueno, para corregir todo eso yo descubrí o obtuve un truco muy interesante. Es obviamente para esas personas que no les gusta, no les funciona o simplemente no quieren usar base de maquillaje. Porque muchas veces cuando usamos base de maquillaje, en lugar de vernos mejor y con la piel más lisita, nos vemos peor. Eso es lo que me pasa a mí. Entonces, lo único que vamos a necesitar son los correctores y un polvo compacto. Tomamos un poco de corrector con nuestros dedazos o con una brochita, como gusten, y lo aplicamos en las zonas donde queremos corregir. Y el chiste de esto es no aplicar mucho, sino una capa muy ligerita que vaya cubriendo poco a poco. Y bueno, ya que tapamos todas nuestras imperfecciones, tomamos una brochita durita, tiene que estar durita, un poco de polvo y lo ponemos encima, a toquecitos, no arrastrando, sino golpeando. Obviamente con cuidado de no lastimarnos. Y listo. Ahora les haré un zoom y ya no tengo pila. Ahora vamos a pasar a los ojos y lo único que vamos a necesitar es... Bueno, son de hecho algunas cosas importantes. Vamos a necesitar una brocha de barrilito, una brocha esponjadita, pero que sea más bien plana, pero aún así esponjada, y una brocha difuminadora normalita. Y vamos a estar utilizando sombra negra, tío. Primero vamos a tomar la sombra con nuestra brocha de barrilito. Quitamos el exceso. Ay, no se ve, pero huela hermosa. Y vamos a aplicarla por toda nuestra... Lo más peludito que podamos a la línea de las pestañas del párpado móvil superior, pero solo hasta la mitad del ojo. De aquí vamos a sacar una colita hacia arriba, colita hacia arriba y unimos en línea recta a nuestro párpado. De esta manera. Y repetimos lo mismo del otro lado. Hasta la mitad del ojo por la línea del agua, digo, la línea de las pestañas, colita hacia arriba, y unimos en línea recta al párpado. Ahora, en la parte inferior del ojo, ponemos un buen de sombra. A lo largo de todo el ojo está el lagrimal. Y de hecho, se tiene que unir a la línea. Ahora, vamos a tomar la sombra que les digo, que es como difuminadora, pero planita, y vamos a difuminar todo esto hacia afuera. Recuerden que la línea no debe de sobrepasar donde termina la ceja. Ah, y esta brocha no tiene que tener nada de color. De esta manera. Y finalmente, con nuestra super difuminadora, vamos a difuminar todo súper perfecto para que no se vea ninguna lineadura. Pueden ver la diferencia del difuminado y del que no está difuminado. Y ahora, nuevamente, con nuestra brocha planita extraña, vamos a difuminar la parte de abajo. Ahora, como paso opcional, vamos a hacer un leve delineado en la línea de las pestañas hasta la mitad. Con más negro. Esto es solo para intensificar un poco el colorcito. Y con la difuminadora sin color, la super difuminadora, vamos a difuminar hacia arriba, no hacia afuera, sino hacia arriba. Ahora, vamos a tomar la brocha más planita y delgadita que tengamos en nuestro poder. Vamos a colocar, bueno, vamos a agarrar un poco de corrector y vamos a hacer como un medio cut crease solo por el párpado móvil. Hasta la mitad, un poquito menos de la mitad. Y con una brochita esponjadita limpia, vamos a tomar un color carnita y lo aplicamos en esta parte para sellar el corrector. Básicamente ya terminamos. Solo tenemos que enchinar nuestras pestañas. Aplicar un poco de rímel. Y cuando digo un poco, literalmente me refiero a un poco. Y para nuestros labios tenemos tres opciones. Primero, un labial nude. Segundo, una tinta para labios. Y tercero, un brillo labial. En los comentarios díganme con qué tipo de producto labial les gusta más este look. Y bueno, finalmente yo, por amor al arte y porque así me voy a quedar todo el día, voy a aplicar un poco de iluminador con una brochita de cabello suelto en la zona C del rostro. Y también voy a aplicar un poco en el lagrimal del hojazo. ¡Y listo! Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video, que no se les haya hecho muy largo y que el look se les haya hecho muy interesante y nada sencillo, nada que no debería de mostrar en un video. Díganme en los comentarios qué les gustaría que hiciera, con qué labial les gusta más este look. No olviden seguirme en mis redes sociales. No olviden suscribirse a la revista... No, suscribirse a mi canal y seguir la revista. Yo soy Hanna y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!